No tenemos largas uñas en los pies No tenemos el cuerpo lleno de cremoso No tenemos detrás por detrás Por eso no sabemos por qué Los niños y las niñas nos ven Cusados y colgados No tenemos detrás por detrás Y estamos entretenidos Porque no tenemos detrás por detrás No tenemos detrás por detrás Por detrás por detrás